Entonces, bueno, en el episodio anterior quedamos acá, en Rit, se llama Rit Borung. Déjenme buscarlo, a ver. Pero la verdad que da lo mismo, lo voy a mirar un segundo más y ver si le encuentro alguna lógica, pero... Yo no le encuentro lógica alguna. Encontré una llave, sí, correcto. Pero... Pero la primera vez que me pasa algo como esto... O sea... Es puro montano. Puedo dejarlo ahí, no me da lo mismo. No voy a... Digamos, no voy a... No sé. No lo encuentro, simplemente. No lo encuentro mucho sentido, tampoco. Por lo menos a ese. Pero igual acá estaría entrando en otro territorio, nada que ver. Pero estoy muy cerca, así que no lo voy a dejar pasar, digamos. Y los misterios que me queden de nivel ciento... O de poder ciento ochenta... No lo encuentro. 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 No tiene mayor ciencia. Malditas ratas, serán asquerosas. ¿Duras tierras, anciano? Son las ratas. He probado con todo. Con Sosa, con saltamontes... Hasta contraté a unos niños para que las mataran. Necesito un milagro. Son un problema. Han arrasado tus cultivos. Las ratas no son asunto de los dioses. Los paganos y sus dioses. Lo único que quiero es echarlas de mis tierras para alimentar a la gente del condado. Necesitas auténticos guerreros para espantarlas. Malditas ratas, serán asquerosas. ¿Y esto? ¡Fuera, ratas! ¿Y cómo he hecho las ratas? Mis pobres campos. Dios mío, ¿por qué me envías esta plaga? O sea, generalmente es una conversación... Acto seguido, digamos... ¡Fuera, ratas! Alguna mierda, digamos, que hay que hacer. Que se tendrá que encender con fuego, tal vez. Que se tendrá que encender con fuego, tal vez. ¿Qué hice? ¡Fuera, ratas! ¡Fuera, ratas! ¡Fuera, ratas! Mis pobres campos. ¡Dios mío! ¿Por qué me envías... Yo creo que es el fuego Mis pobres campos Dios mío ¿Por qué me envías esta plaga? Pienso yo, no sé No se me ocurre nada más O sea, yo pienso que es esto Malditas ratas Serán asquerosas Porque por algo están estas weas, digo yo No quiero quemar el escultivo Solo quiero quemar el escultivo Fuera ratas Mis pobres campos Dios mío, ¿por qué me envías esta plaga? Largo Creo que tu ejército de gatos tiene un destino por cumplir Eres la freya de las marismas ¿Qué? ¿Quién demonios es freya? ¿La ramera que se quiso comer a mi gata reina la semana pasada? Es una diosa que al igual que tú Libra su contienda en compañía de gatos Muestra tus garras, buena señora Sí, pues son vigorosos Ya lo creo que sé Y yo soy su diosa O sea, para eso sirve Con eso, o sea, con eso Con el Tengo que hacer los trabalenguas Eso es Id a los campos, pequeños Librad vuestra batalla Necesitan tomar el aire Supongo que soy como esa freya De la que hablas Debería soltarlos Y usarlos como guerreros Ahora probablemente me va a decir que todo Qué genial igual Me parece genial, Lidia Los gatos son seres sagrados Y mantienen el equilibrio Tu problema con las ratas Se ha solucionado gracias a Freya Jamás pensé que me alegraría Al oír los maullidos de los gatos Ten esta llave En mi casa hay algunas cosas Cógelo que quieras Legatura Dos por uno Ahora se fue gracias a que logré Hacer esos versos Digamos Igual tienen puntos de habilidad Así que al final Creo que lo que estoy haciendo Está bien Pensé que era quemándolo Pero no Era teniendo el diálogo Por eso te hablaban de que el diálogo Te iba a ayudar en ciertas ocasiones Ahora sin nivel todos No hubiera podido hacerlo Sí, pero ya que hay tres Me estás huiriendo Mejor lo hago al tiro O sea, no me voy a ir al otro lado todavía Pero Ya que estoy acá No hubiera Préstame tus ojos Qué curioso hermano O sea, hay unos que O sea, son pocos los que no entiendo Honestamente, cómo se hacen Pero Hay unos que no entiendo Será esto No 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 ¡Muchas gracias! A ver si se me termina el foco porque no tengo idea ¿Y es lo mismo todo? Sí, es lo mismo Qué raro O sea, están estos de acá No puedo Probablemente estos se rompen con la barcaza yo creo Porque no le encuentro otro sentido en este No, estos se rompen con los barcos probablemente Tienes que pasar por ahí Así que voy a ir ahí nomás Eso se tiene que poder romper con el Dakar ¿Cómo se llama? Con el Drask o el War World Es lo único que se me puede ocurrir Porque no hay nada bajo el agua O sea, eso tiene que poder romperse con el barco Creo yo Y como dije, si esto no me lo marcaran No tendría idea Eso se supone que acá hay uno Pero, ¿dónde? No, nada No 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 nueva Debería tener cuidado No, 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 no ¿Podría llamar a mis compañeros acá? ¿O tengo que siempre pelear solo? No, tengo que pelear solo No, 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 no ¡Vamos! Es genial cómo se destruyen los escudos, por ejemplo, se van dañando a poco. Debería, digamos... ...y no tienen nada. Tener cuidado de que... ¿Vas a morir? ¡Muere! ¡Migo! ¡Yo os guiaré! ¡Muere! 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 Tienes buen filo Pero es que todavía hay mucho que estar aquí Ahora es curioso pero Yo por lo menos me quedo intrigado Yo como mierda Todos juntos Dios te maldiga ¿Quién quiere más? Matemos a esa rata ¿De dónde? Esa es la pregunta Tengo que fijarme en estas partes Si no te fijas Vas a estar buscando como yo Como yo Como bueno Entonces podría marcar ese ¿Te gusta? Ayuda a mi señor Mira todos los que son Por la piedad de Cristo ¿Tú piénes tanca? ¡Gracias! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Debemos subirnos las espaldas! ¡Vamos! 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 ¡No te maldiga! ¡Vas a morir! ¡Muere! La verdad es que ni siquiera éste y se asusten ¡Atacad conmigo! Pelean a este parado ¡No te maldiga! Lo hacen... ¡Ah! 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 Eso es por arriba, eh! Estoy seguro ¡Ah! 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 No sé, siempre corre, no es... No es que va a pariar, va a pariar el problema Y según yo, esta parte de la limpieza es con los barcos, según yo Me quedaría la parte de acá No sé, no sé, no sé No sé ¿Estás en ese arbusto, rata? O sea, no creo que... No sé, en los días, en los lugares, en los lugares... Digamos como para... Es bueno, que sí. ¡El señor deberá triunfar! ¡A sufrir! ¿Pero van a venir o no van a venir, viejo? No, no van a venir. ¡Matemos a esa rata! No van a venir porque esto es tierra ahí. ¡A sufrir! ¡Todos juntos! ¡Vamos a morir! ¡Muere! ¡Por la piedad de Cristo! Yo sé que ni siquiera... O sea, ni siquiera... Ni siquiera lo he mejorado. ¡Muere! Pero es por la ruida. ¡Ahí! ¡A por esa limaña cobarde! Ahora, el combate tampoco te da mucha experiencia... ...dependiendo a quién mates. No, ¿y esto de acá? ¿Se podrá abrir en grupo? ¿O simplemente no se puede abrir? No, yo pienso que esto... ...probablemente... ...sea por acá. ¿Puede ser? No. Si tienes por ahí... ¡Entretendré a esa rata! ¡Esta rata te mató! ¡Esta rata te mató! ¡Eeeeh! Digamos que si no es por ahí... ...y no es por ahí... ...y no es por aquí... ...es por abajo. ¡Debemos cubrirnos las espaldas! ¡Por los flancos! Tiene un gran racista, ¿eh? ¡Ah! 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 A ver... ...me voy a ir... ...por el lugar que piense que puede ser... ...que creo... ...creo... ...que es por ese lugar de ahí. No... ...no sé... ...no se me ocurre otra cosa, la verdad. A menos que esté muy equivocado. ...algredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadoadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No, ahí está cerrado. Ah, no se deberían regenerar en este mentero pesado. Según yo, creo, si ya los ataqué y ya los maté no deberían regenerarse, pero no estoy seguro, así que me atento a eso, o sea, me atento, creo, a que no estén. O sea, eso debería estar para afuera, creo yo. Porque de lo contrario, no lo sé. Una serpiente. La vieron, ¿no? Y la vi. ¿Qué tal es que era una serpiente? Y esto... Esto está cerrado, ¿no? Y como entro acá... Eso no lo va a quemar. ¡Qué raro! Ay, sí que no sé, me pillaron la verdad. No, ni idea. Sé que es por acá. Ya dejé... O sea, ese no lo he ido a buscar, ese tampoco. Pero ese lo dejé. Esos de Ixen con el barco, yo creo. Y me quedan, digamos, uno y supongo que... Supongo que... No, este no. Supongo que uno de estos de acá tiene que ser, ¿no? Porque tampoco me queda tanto, pero... Este sí que me dejó... Pensativo, la verdad. Esto está cerrado, o sea... Ni siquiera es que se pueda entrar. Yo pensé que se podía entrar por ahí, también. Eso te lleva arriba, definitivamente, pero... Hay una madera, no tengo... Y esa madera... Y esa madera... O sea, ahí hay una hoja, eso sí se puede sacar, pero... Esa, el juego te hace pensar, realmente, porque tú dices... ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? ¿Hay una forma de entrar? Yo miré y dije arriba, dije, ¿no? Esa fue lo que dije, cuando lo miré. Generalmente, por acá se puede entrar... Generalmente, por acá se puede entrar. No, no sé si no puedo entrar... No, no se puede entrar, tal vez. Se está matando con no me conducta. Si no soy rápido, ¿dónde vamos a conseguir? O sea... No hay ninguna... 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 ¡Vamos, no te desaparezcas, por favor! ¡Abramos! ¡No! ¿Dónde no salió? ¡No sé si todo es este! ¡Una parte! ¡No creo que! ¡No sé! ¡No sé nada! 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 ¡No! ¡No sé nada! 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 ¡Oh! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡Oh! O sea, maté a muchos, pero quedaron muchos. No sé, no sé, no sé... Ni siquiera por abajo... No sé, aquí hay un tipo... No sé, no sé, no sé... Qué raro... Es raro... Me encontré con una riqueza que no pude sacar... Eso... Podría admitirlo, no lo puedo... Pero en este caso... Ni siquiera, digamos... El subterráneo que hay, porque hay subterráneo... Me permite pasar... Y eso es lo que no logro entender... Y este lugar se llama... Cam... 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 A ver, por lo que veo, este pueblo hay que liberarlo ya... O sea, eso es lo que estoy viendo en este momento... Eh... Voy a ir acá... Y vamos a ir a ver... Porque en serio que... Hay que liberarlo... Probablemente ya sea hora de ir volviendo... Esto lo... Yo creo que lo voy a dejar... Voy a hacer probablemente esto nomás... Eh... Voy a terminar de recoger... Digamos... Eh... O sea... Esto hay que liberarlo... Estoy seguro que hay que liberarlo... Porque hay gente que llega y entra al castillo... Y... Y... Y yo no... Yo no puedo hacer eso... O sea... Eso quiere decir de que... De que hay algo que... Que me está faltando... Entonces... Pareciera que Cambridge... O sea... Hay que liberarlo... Por lo que estoy viendo... Ahora... Esta parte de aquí... Se supone que... Puedo ganar... Eh... No hay nadie... ¿Ven? No, no... O sea... Estoy segurísimo de que... ¿Qué ves? De que... Esto hay que liberarlo... Simplemente hay que liberarlo... Ahora... Quiero intentar... Y ver si es que... Si con eso hay una diferencia... O no... Porque estoy seguro de lo que les digo en esta historia... Parece que se libera con la historia... O sea... Así que estoy puro hueveando... Déjenme ir por lo que puedo ir... Realmente... Que... Yo marque dos... ¿No? Voy a marcar solamente uno... Para no... No confundirme... O sea... Pero acá vamos a tener... Vamos a tener que revolver... O sea... Volver... Digamos... De nuevo... Definitivamente es así... Estoy más que seguro... Porque lo acabo de ver en un vídeo... Ahora... ¿Cómo lo liberaron? No lo sé... Es una buena pregunta... Debe de estar bloqueada por el otro lado... Pero... Lo que sí sé es que esto es un pueblo... Y el pueblo... Necesita ser desbloqueado... Digámoslo así... O liberado... Mejor dicho... Ya... O sea... No voy a poder sacarlo por ahora... Puedo saquear algunas cosas... Y es lo que puedo hacer... Puedo sacar esto... Por ejemplo... Entonces... Voy a avanzar en la historia... Voy a terminar de... De revisar lo que me falta del otro lado... Obviamente que no he terminado todavía... Ya... He avanzado... No voy a decir que no... Pero... Me falta... Me falta... Igual estoy intrigado con el juego en este momento... Pero por ejemplo... Aquí hay muchos... O sea... Y no sé si está arriba... No, él no está arriba... Está adentro... Esto... Esto me pasó una vez a mí... Ehm... Falto! Me pasó de que intenté entrar... En este lugar... El señor... No será triunfar... ¡Se maldita! Como no he avanzado nada... Digamos... Porque no he avanzado realmente... No he avanzado realmente... Lo que he hecho... Estuve sacando lo que he podido sacar... Es que ya he sacado... O sea... Del otro lado saqué casi todo... O sea... Tampoco es que me ha ido mal... Pero... Pero entiendo que hay cosas que no puedo hacer todavía... ¡Ah! ¡Ah! Se huyó... Se huyó... Se huyó... Se huyó... Ay... Madre de Dios... Santa madre de Dios... Ya... Voy a dejar este pueblo ahí por ahora... Porque estoy todo bulleado ahí... Y voy a ir por eso... Debería sacar el opal... Pero voy a volver... Ok... Así que era lo mismo... Voy a volver... Voy a marcar esto... Eh... Ah... No puedo... Madre mía... Van a tener que matarme yo creo... Porque... Se huyó... Se huyó... No hay tengo otras formas... Estoy totalmente bugeado... Tiene más... Tiene más... Ah... Ah... ¡Ah! Ah... 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 Ahora mismo... Estoy bugeado... No... No... Si les puedo decir... Era por ahí Pero bueno Igual me falta Toda la parte de arriba Igual me falta Harto diría yo No sé si es tanto En la parte de arriba Me falta Y se nota que es un pueblo Porque está así como especie Donde tú vas Y digamos Pides ¿Cómo se llama? Y pides Hacer esa conversación De tradalenguas Digámoslo así Donde Donde Ay no me jodas Tengo que hacerlo de nuevo Pero en serio Pero en serio Y el atamar En serio Porque esto yo lo había hecho Pero como está todo bullado O sea no todo bullado Pero esa parte está bullada O sea no sé si perdí todo lo que saqué Que no fue tanto Pero perdí mucho rato En este lugar Porque perdí mucho rato En este lugar ¿Qué hace? En serio Apúrate Porque si no se va a ir Tu la hoja No la quiero perder Yo la he perdido De Allá va Allá va la hoja Vamos a hacer trampa El opal Creo que está Acá O sea Fíjense No voy a pelear Contra todos ellos Porque No tiene sentido Si sé que lo voy a liberar No tiene sentido Esto se después Se transforma en un pueblo Así que no Entretendré a esa rata Me gustan los arbustos Y aquí Creo que Uno de estos lados Será el lugar Donde está Por entrar No puedo Que me quedé Ven aquí Y lucha conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es esta No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No me interesa Entonces Supongo Que Desde esto Cuando Se respawnean Cuando Los maten Y aunque Los maten Aparecen Y así Infinitamente Todos juntos Pues es que No quiere ver Contra Conmigo Yo os guiaré Eso es lo que me está pasando Y no van a parar Entretendré a esa rata O sea Creo que lo mejor Es irnos acá Y simplemente Volver más adelante Cuando lo expliquemos Cuando lo hacemos Ahí Sí Claro No Yo Aquí Tiene una torta Ahí En Ah Ah Adiós Apágate ¡Ese es el arquero de la red! Se supone que esto debería quemarse Solo voy a ir por lo estrictamente necesario y ahí después ya volveré Porque no tiene sentido No, no hay sentido, no hay logía Y tampoco puedo liberarlos ahora Estará atrancada No, no hay logía Ya, bueno, y ahí me va a quedar eso de ahí y queda lo mismo por ahora Así que vámonos de aquí El tema es salir de este castillo Todas las puertas, o sea, de la trinchera, digamos En el dobleano hay un castillo ¿Con qué te has metido en los arbustos? Yo supongo que la historia lo va a desbloquear En algún momento lo va a desbloquear, o sea... Ya voy más de 15 horas, o sea... ¡No hay más! ¡No hay más! Los osos vienen atrás de mí Pero no puedo liberar ese lugar, me gusta No sé si son lobos, osos, o algo, un enemigo, algo... Eso, y ahora por lo otro que está allá. Tiene que tener el momento adecuado o preciso. ¿A quién le he matado a saltar? Pues podría estar en cualquier lugar de acá ahí. Podría estar afuera, como podría estar ahí. Si no lo sé, y acá más encima hay un ritual. Pues voy a intentar... No veo nada. Bueno, gracias a Dios en este juego están las antorchas. No veo nada. Y yo creo que probablemente esto sea por abajo, honestamente. Ahí está el caballero. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Así que no me quiero ni acercar al caballero, pero... Sí... Está arriba. Eh... Y algo. Pero este no fue tan difícil Fue un poquito Luego tendría que sacar Eso Eso digamos Y eso Y ahí tengo esta isla acá Como dije vamos a ir por partes Esto de acá es del otro lado Así que primero voy a terminar todo lo que tengo que sacar acá Y ya luego voy a decidir Haciendo estas cosas de aquí Porque Se supone que Esto ya es otro territorio Y llevamos una hora Así que lo voy a dejar hasta acá al día Así que nada Hemos avanzado igual harto pienso yo Ya saben suscríbanse Dejen like, comenten el video, compartan el canal Y ya los vería en el próximo episodio La verdad Cuídense Y ya los vería en el próximo episodio